Lo mío es caminar sin rumbo Y lloras al no poder detenerme Pero no dejes nunca de soñarme Cuando volver es revivir la necesidad Borrar los tropiezos, amor Quizás necesites ver como soy Salgamos y fumemos un cigarrillo Tu tranquila vida me atraveso como un tornado Somos dos extraños en nuestros mundos Tratas de correr en la misma dirección Si caes, prometo que te daré una mano Quizás sea hora de volver a escribirte Tendría que salir de mi nube Pareciera estar todo bien esta noche Quizás necesites ver como soy Salgamos y fumemos un cigarrillo Tu tranquila vida me atraveso como un tornado Somos dos extraños en nuestros mundos Quizás necesites ver como soy Salgamos y fumemos un cigarrillo Tu tranquila vida me atraveso como un tornado Somos dos extraños en nuestros mundos Quizás necesites ver como soy Salgamos y fumemos un cigarrillo Tu tranquila vida me atraveso como un tornado Somos dos extraños en nuestros mundos ¡Gracias! Sog! 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 Sog!